Hola amigos, sean bienvenidos a la octava guerra de la temporada 23 y esta vez que Sobi se enfrenta a BAMF, 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 se llamaba esa alianza, es una alianza creo que latina, eh, porque por lo que estaban platicando en el chat de guerra, que luego se hizo un poquito de salseo también, este, parece que es una alianza latina, entonces de hecho ahí estaba un nombre que me pareció conocido, un tal Uriel, pero bueno, el chiste es que en la primera sección me tocó bajarme a este, esta cucarachita en el nodo, en el camino 8 de la sección 1 y pues vaya que me dio problemas, de hecho me salvé en esta pelea porque no ahorita, pero bueno, ya le había robado su tercera barra de poder en dos ocasiones, pero al final de la pelea en esta, en esta chavos, cargó el tercero y me arriesgué a hacerle puro gancho, olvidé que cuando tú le anulas, creo, ventajas al enemigo, él genera poder, entonces, como casi no hago este camino, se me fue el pedo y vean, cuánto tiempo pudo haberme utilizado el especial 3 y no lo hizo, vieron, cuánto tiempo, fueron más de 10 segundos creo en el que pudo haber utilizado su tercer poder, pero no lo usó y me salvé, entonces, uff, primera salvada de esta guerra, porque pudo haber resultado muy mal, la verdad, pudo haber acabado muy mal, aquí estaba checando a ver si se había ido mi internet o algo, porque, pues, por el momento en el que me estaba moviendo no estaba en mi casa, entonces, pues, no estaba peleando con mi internet usual, ¿no? Entonces, ahora, me tocaba darle en la segunda pelea a este Warlock en el camino 8, si se preguntan por qué de repente me causa un daño de dolor, es por el no, por la habilidad de Warlock, no debería, pero, que yo sepa, esto siempre ha estado bugueado, no debería, porque, pues, yo no, ustedes saben que yo no tengo desbloqueada ninguna maestría de curación en Quake, pero, como tengo una desventaja en este nodo, pues, me está aplicando dolor, entonces, nunca he entendido a ciencia cierta por qué es que sucede eso, creo que es un bug, pero si me equivoco, corríjanme, ya saben que no lo sé todo, entonces, díganme si estoy incorrecto, incorrecto, y, pues, vean, este, en esta segunda pelea, eh, perdón, tercera pelea, me tocaba darle a ese Sasquatch en el nodo 22, este Sasquatch, vaya que se me complicó, chavos, eh, no tanto como utilizar a Quake, porque pude haber utilizado a Quake, pero con Quake es una pelea mucho más larga, entonces, dije, ok, eh, la pelea con Antorcha Humana va a durar bastante, pero, conforme va pasando el tiempo, voy consiguiendo más temperatura, y voy, eh, incrementando mi daño con el tiempo, entonces, dije, eh, el enemigo tiene nodo global de indestructible, no importa, voy a tratar de bloquear golpes cada que yo pueda, ir incrementando mi daño, y, pues, así fue la pelea, amigos, la verdad, por eso es que lo pusimos en cámara rápida, porque fue una pelea increíblemente larga, pues, aparte porque, pues, ustedes saben, yo casi no me potencio en las guerras del quesito, a menos que diga yo, ¿sabes qué? creo que vale la pena potenciarme, me potencio mientras no lo hago, y, vean, me, me terminó arrinconando ese Sasquatch, bloqueé el último golpe de su segundo especial, y así logré quitarle el indestructible, tiré mi tercer especial para crear distancia entre él y yo, y, pues, ya todo iba marchando muy bien, la verdad, todo muy bien, aunque ya había perdido casi la mitad de vida en esa, en esa pelea, pero terminamos bajando a ese Sasquatch, eh, sin ningún problema, y, pues, nos fue, nos fue muy bien, chavos, eh. Esta siguiente pelea no me tocaba, amigos, eh, esta siguiente pelea no me tocaba darle, pero andaba yo bien salsita, y dije, eh, tengo entendido, tengo entendido que Doom es buena opción para bajarse a Cork en este nodo. Ojo, nunca lo he hecho, o sea, sí me he bajado, pero con Omega Red, ¿ok? Cuando en off-season he utilizado a Omega Red y me bajo a los Cork, pero no he utilizado Doctor Doom para Cork, sin embargo, yo he escuchado que era muy buena opción, pero, eh, sinceramente, se me iba mucho el rollo en esta pelea de que a veces, si ustedes se han percatado, me ludía el Cork, este, por el nodo de maestría de mezclas, creo se llama en español, bueno, es Mix Master, este, sí, se me complicó bastante, sobre todo porque tenía yo que bloquear bastantes golpes para poder, eh, quitarle lo que eran las cargas de roca, tener esas aperturas, a pesar de que, pues, Doctor Doom es inmune a las espinas de Cork, porque, eh, pues, no, sus daños son, sus golpes son energéticos, pues, no me hace daño, pero vean nada más, estaba yo, amigos, sinceramente preocupado, porque todavía le faltaba como la mitad de vida, y yo estaba casi muriendo, pero en este punto, chavos, activé yo el ultra instinto, activé el ultra instinto, porque de la nada, empecé a perder menos vida, vieron que tenía yo como veintiún por ciento, vean, tengo catorce por ciento, y su vida de él ya bajó del cincuenta al dieciocho, no tengo maestría de asesinato, entonces mi daño no va a incrementar, pero me concentré tanto que vean, ahora ya de veintiún por ciento bajamos a siete por ciento de vida, y le tiré ese especial dos, chavos, ese especial dos, y le puse las tres incineraciones, terminaron matando a ese, a ese, a ese Cork, y uff, vaya que, vaya que estuvo difícil esa pelea, chavos, eh, ha sido creo que la pelea más difícil que he hecho en, en mucho tiempo, la verdad, eh, ahora bien, pasemos a esta pelea con Hulk Buster en el nodo cuarenta y ocho, ya estábamos en la sección tres, eh, me tocaba darle a este también, eh, bueno, mayormente en la tercera sección ya con los subjefes, eh, yo siempre le digo a Gap, eh, cuáles subjefes me voy a bajar, si me puedo bajar, ya sea todos los de la derecha, o todos los de la izquierda, o hasta el jefe incluido, me los bajo, y, pero siempre les digo, ¿sabes qué? Eh, yo me bajo a todos estos, ustedes preocupense por todo lo demás, y pues, así pasó en esta guerra, les dije, ¿saben qué? Me voy a, a chutar a estas tres peleas de subjefes de la parte izquierda, y así fue. Si se fijaron bien, en esta guerra, luché contra varios rango tres, eh, porque creo que también este Hulk Buster es rango tres, el Kork era rango tres, el Sasquatch creo que sí era rango cinco nada más, o rango dos, no recuerdo, pero, pero sí, vaya que esta, esta alianza estaba fuerte, eh, estaba fuerte, de hecho, eh, actualmente creo que ellos están en platino dos, o sea, están por, por muy arriba de nosotros, y, pues, nosotros venimos de oro uno apenas, eh, Entonces, al final me tocaba darle también a esta tigra, y esa tigra fue súper rápido, chavos, fue súper rápido, activé la carga de persistencia con la antorchita humana, y se murió en cuestión de unos cuantos golpes, la verdad, tanto que, pues, pasó así como flash. Eh, ahora bien, a este Nova, eh, también, fue una pelea, eh, bueno, esta pelea no fue fácil, eh, esta pelea, eh, se te puede complicar, porque te puede pasar lo que me pasó ahí, ¿vieron? Que se activó el imbloqueable, y me llegó a golpear, eso sucede porque llega a las cien cargas de su ráfaga, de esa madre, de, de, eso es una carga energética que consigues, si no te hace daño energético él, si llega a las cien cargas, se vuelve imbloqueable, y vaya que se puede complicar la pelea, porque, pues, imagínate, tú con Quake, a fuerza tienes que bloquear ataques, para quitarte el indestructible, porque si ustedes se fijaron ahí, como dos o tres conmociones, creo, eh, le apliqué la conmoción justo cuando el indestructible estaba activo, y no le hice nada de daño, entonces, eso alargó bastantísimo la pelea, entonces, cada cierto tiempo, yo, antes de que él terminara cargando sus cien cargas, trataba yo de bloquear un golpe, para que, eh, se redujeran esas cargas, me hiciera daño energético directo, y no se volviera imbloqueable. Al final, me lo bajé a la primera, no morí en esta guerra, chavos, estuve a punto con ese corte, que no me tocaba bajar, pero, no morí en esta guerra, eh, me fue muy bien, de hecho, este, estuve a punto de quedar en MVP, es muy difícil quedar en MVP en las guerras de los quesitos, sinceramente, a pesar de que hice bastantes peleas, eh, ya no se pusieron dos peleas que hice en la sección dos, que fue, eh, un Cosmic Ghost Rider y un Silver Surfer, pero era lo mismo de todo, chavos, era quakear nada más, entonces, no había nada de interesante, les les mostramos las peleas más, más buenas de, de, de esta guerra, que, sinceramente, fue una muy buena guerra, pero, como pueden ver ahí, chavos, sí, perdimos, fue la primera derrota que tenemos en la temporada veintitrés, en la alianza de los quesitos, chavos, es una derrota que, pues, la verdad, sabe mal, porque nos hubiese encantado, este, ganar, chavos, pero, pues, todavía no somos lo suficientemente buenos como para ganar todas las guerras, chavos, entonces, hay días buenos, hay días malos, hay días que se gana, otros que se pierden, y, pues, ni modo, chavos, me voy a ir a llorar a mi rincón, es la primera derrota que tenemos en los quesitos, ni modo, eh, esto no creo que afecte, sinceramente, la posición en, en la temporada, a pesar de haber perdido, vean los puntos que conseguimos, chavos, un millón de puntos, es bastante, la verdad, entonces, pues, bueno, eh, amigos, esa es la segunda guerra de los quesitos, pues, la octava ya en la temporada, si les gustó, ya saben que deben de dejar su like, suscribirse, si no se han suscrito, y activar la campanita de YouTube, para que les avise cada que yo suba video, y, pues, chavos, eh, felicidades a los de BAMP, que nos ganaron, nos vemos en la siguiente guerra, cuídense mucho, bye.